Yo estoy seguro que la mayoría de los maestros estarán en las aulas, ¿por qué? ¿en qué argumento yo mi respuesta? Porque tanto la estructura educativa, los jefes de sector, los supervisores, los directores, los 370 dirigentes de todo el estado de Sinaloa, desde el Carrizo hasta la Concha, han estado virtiendo toda la información real, veraz, oportuna, que realmente debieron dejar permear en las escuelas. No así, esa información que ha desvirtuado, que ha hecho ver que hubiera conquistas clausuradas, por tal motivo, repito, estoy seguro que los maestros cumplirán en las aulas. Aquellos que ya con pleno conocimiento y conciencia lo hagan, pues serán sujetos de la acción normativa y legal de la autoridad educativa, pero eso le corresponde al Secretario de Educación Pública, no me corresponde a mí decir qué les va a pasar o qué no les va a pasar. Mi función es defender los derechos de los trabajadores que están cumpliendo con el calendario de 185 días y que están cumpliendo con el calendario de 200. En el momento no se ha presentado nada el Congreso. No hay, y lo repito en este importante medio o medios de comunicación presente, no hay iniciativa, no hay anteproyecto, hay solamente líneas generales de trabajo, hay puntos de partida, uno de ellos cuál es, el aguinaldo, para poder permitir recibir otros planteamientos. El primero fue el aguinaldo de 65 y la jubilación íntegra dinámica. Además aprovecho este medio hoy por la mañana, que es inicio de semana, para decirles que la voz de los maestros y maestras que están laborando responsablemente en las aulas desde el norte hasta el sur, ha sido no a los cinco años, y por tal motivo esta dirigencia, haciendo una recepción de todas las propuestas, sugerencias, puntos de opinión de los maestros, no iremos en el tema de los cinco años para el incremento a la edad laboral. Y esto es una decisión de la Sección 53 y no obedece. Y argumento y pido que quienes dicen lo contrario, lo hagan ver y lo demuestren. Como también es un hecho que se pagará la nómina 2015 y 2016, como también es un hecho que se acaban de pagar 80 millones de pesos a filoacente, y esto es por la solidez, la interlocución y sobre todo la negociación con el gobierno del Estado, al margen de situaciones que nada ayuden a la educación, como es hacer un paro estatal, que no lo descartan en los medios de lucha de la organización sindical, pero son los extremos. Primeramente los niños, primeramente la educación, primeramente los padres de familia, pero sobre todo los derechos de los trabajadores de la educación. ¡Oh, no, 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 no! ¡En cuanto a la luz! ¡Ya!